¿Qué es la Diputación de la Diputación? ¿Qué es la Diputación de la Diputación? ¿Qué es la Diputación de la Diputación? Y el Ayuntamiento de Almería en el santuario más importante de nuestra capital, que es el Santuario de la Virgen del Mar. Pues agradecer enormemente este esfuerzo que hace Diputación y el Ayuntamiento de Almería, que sin duda va a contribuir al bienestar, cuando se celebren los cultos aquí en La Patrona, poder celebrarlos con un bienestar que nos permita celebrarlos con mayor devoción. Y también, como decía don Fernando, efectivamente pensando en las medidas higiénicas, las mejores, y también en la conservación del patrimonio, que es tan importante especialmente este Santuario de la Virgen del Mar, y lo más valioso que hay en él después del Sagrario, que es la imagen de la Virgen del Mar. Así es que muy agradecido por este esfuerzo.